Ahí está, ya empezó. Bueno, hoy, fíjate cómo va. ¿Ya tenés cómo va? ¿Está muy cerca la cara? ¿Está bien? Bueno. Bueno, hoy vamos a dar el tema principal técnico, que es los cuatro pasos. Los cuatro pasos es una ordenación de los momentos las etapas o los pasos que hay que tener en toda ayuda en situaciones de crisis. La primera etapa es la comunicación, el contacto con una persona que está con dificultades de conexión emocional y simbólica, y por lo tanto necesita prepararse su capacidad de comunicación inicialmente para iniciar una ayuda. El segundo paso tiene que ver con cuando la persona está confiada, cuando la persona se siente contenida, sostenida, es muy probable que pueda, digamos, de alguna manera, largarlo más profundo, poder comunicarlo. Tal vez en lo inicial es una situación que se llama catarsis o abreacción, que es con una forma emotiva, porque ha sido un traumatismo seguramente muy conmovedor, poder relatar eso. Inicialmente en forma muy... de catarsis, de llanto, de ira, etc., muy emocional. Esa sería la segunda etapa, donde ya entramos en el proceso de ayuda psicológica. El tercer paso sería, bueno, a partir de todo este material que ha podido comunicar, tratar de explicar qué ha pasado para construir alguna forma de interpretación, de organización de lo que fue confuso en la vida, y por lo tanto le produjo un traumatismo psicológico, un desconcierto, etc. Entonces, ese sería el tercer momento, es el momento de organizar luego el proyecto de vida. Es decir, estaba paralizado, comienza a generarse un proyecto, seguramente con vínculos, los anteriores o nuevos, y puede volver a tener la sensación de que resuelve el gran problema de la vida es con alguien y adónde, ¿no? ¿Con quién y adónde? Y el cuarto paso, bueno, poner en práctica eso en la realidad, es la parte de cambio. Entonces vamos a hacer el diagrama este, que nosotros llamamos como una cajonera que tiene cuatro tipos de técnicas. Entonces, nosotros hacemos este cuadrado, y acá tenemos, digamos, un modelo de cuatro momentos. El primer momento, entonces, se llama contención, contención. El segundo, segundo paso, es regresión, porque con la contención lo que se produce es la posibilidad del paciente de meterse paralelto. Regresión. El tercero, es realmente el terapéutico, donde es la regresión, que es confuso, que es una situación emocional, donde hay imágenes, nosotros decimos que hay imágenes, se pasa a palabras, palabras que organizan nuevamente la realidad, esa confusa que lo hace sufrir, lo confunde, etc. Y eso es lo que llamaría explicación. Explicación. Y el último, el cuarto, es el que tiene que ver con el cambio. Porque si con esta explicación yo conseguí un sentimiento proyecto, pude, con esta ayuda, ir al pasado, este es el pasado, digamos, la historia, pasado, y el proyecto viene a ser el futuro, reconstruir el futuro. Y después, este sería el cambio. Y el cambio es, llevar la realidad a eso, y poder superar, esa paralización que tuvo, y esa soledad que tuvo el paciente, inicialmente, cuando viene. Entonces, la terapia en realidad se produce, en este, en estos dos. Acá es el proceso realmente, el terapéutico, pero no podemos hacer, lograr una regresión para que el paciente pueda, entrar a lo más profundo de él, y este, enfrentar esa situación, que al no ser enfrentada, se transformó en pesadilla, se transformó en, en algo terrorífico. Entonces, con la ayuda nuestra, de la contención, en donde hay un primer momento, que se llama identificación, identificación, y un segundo momento opuesto, que es la, es la disociación, disociación, que esta habilidad, tiene que estar a cargo, del terapeuta de crisis. La identificación, es poder resonar con el paciente, tratar de, que él perciba, que nosotros lo entendemos, que nos conmovemos, que lo comprendemos, que, digamos, hemos entendido, y lo más profundo, que le pasa, lo que está, por debajo, que lo hace sufrir, por debajo, de lo consciente. Entonces, la identificación, tampoco puede ser muy grande, porque si no, quedó pegado, al paciente. Y la idea, es justamente, poder, en un momento, comprenderlo, es decir, que él perciba, nosotros lo sostenemos, lo contenemos, lo bancamos. Y entonces, hay un momento, después hay un momento, que nos retiramos, y pensamos, qué vamos a hacer. Tanto Pablo, que un amigo, decía, yo te comprendo, desde mi desesperación, y te curo, desde mi esperanza. Entonces, hay que tener los dos momentos. Hay un momento, primero, en que yo, me acerco, me identifico, él se siente contenido, y otro momento, en que, digamos, puede, él, largar, toda esa angustia que tiene. Así que, eso sería, la primera aproximación, a este modelo, de trabajo. Entonces, comenzaríamos ahora, en un segundo momento, a, comenzar a detallar, estos cuatro pasos. Acá, lo último, nos lleva a la realidad. y la realidad, es la reparación, de, fundamentalmente, familia, familia y trabajo, que es lo que produce, la, la identidad de la persona. Identidad es, una relación, con lo, con algo íntimo, y una relación, con el grupo mayor. ¿Sí? ¿Se terminó? ¿Eh? Ahí está, siete segundos. Cinco, cuatro, acá está no sé. No, pero faltaba, ¿eh, Vichy? Ah, pero no está mal, Vichy, si no, arriba está cortado. Mira, creo que hay que hacerlo al revés.